Nuestro objetivo, reactivar la economía para lograr una Guipúzcoa más fuerte y con menor desigualdad. Para ello pusimos en marcha el Plan de Reactivación Económica dotado con 200 millones. Ya hemos invertido 10 de ellos en facilitar el consumo de cultura y fortalecer nuestro sector turístico. Oraín Economía. Oraín Guipúzcoa. Diputación Foral de Guipúzcoa.